¿Por qué en el vídeo de la Antonia, de cuando llega a Inglaterra, por qué si era una sorpresa, quien le abre la puerta, lleva el palo de selfie en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué Carlota, una persona que se queja de no poder hacer las cosas por tener todo el día a la niña encima, le regala una cámara de vigilancia para el bebé y no la quiere usar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona a la que acusan de haber golpeado a su hijo, en vez de hacer un vídeo para disculparse y dar explicaciones, da dos versiones diferentes en diferentes redes sociales y encima solo se dedica a ocultar la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Aurora, de Granada a Tetuán, llevando dos años en Youtube, se ofende tanto tantísimo hasta el punto de hacer varios comunicados en mi contra? Simplemente por haber hecho una crítica sobre la sobreexposición de los menores. ¿Y por qué? Con lo único que se disculpa, su único argumento es que sus hijos son suyos y con ellos hace lo que quiere, como el que habla de una propiedad privada. ¿Por qué? ¿Por qué Antonia se le llena tanto la boca y le gusta tanto quedar bien, diciendo que da una sorpresa a este, que da una sorpresa a estos, tal y cual, si luego las sorpresas que da las utiliza más para su gusto propio? Como hemos podido ver en Inglaterra, donde dijo que era una sorpresa para el niño y al final fue una sorpresa para una amiga suya, fue a casa de una amiga suya y el único tour que está haciendo es en supermercados. ¿Qué sorpresa es esa para un hijo? ¿Por qué? ¿Por qué las seguidoras de estos canales se preocupan más de defender a capa y espada a quien sobreexpone a los menores en vez de protegerlos? ¿Por qué? ¿Por qué la Antonia se le llena tanto la boca y presume tanto de crecerle las tetas cuando la critican y luego es la primera en ofenderse y en usar el dedo borrador cuando tiene comentarios que no le interesan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan sexy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cielos y mares hasta tu amor? Abriendo los ojos por ti Llenos de felicidad ¿Por qué? Esto es todo, esto es todo, esto es todo amigos